Hola, hoy, bueno, fue el mismo día, vamos a hablar de la Ley Foraker. La Ley Foraker, la cosa principal es el gobierno civil, que todavía se coge ahora y no hay ningún problema. El gobierno civil, todos sabemos que civil significa que no es soldado. Todos lo conocen médicos, geólogos, periólogos, lo que sea, menos soldados. Bueno, antes los gobernadores solo podían ser soldados, ahora, como ves, pueden ser civiles, y solo pueden ser civiles, no soldados. Entonces, lo malo de la Ley Foraker, vamos a empezar ahora. Uno, lo primero malo de la Ley Foraker es que en Puerto Rico solo podemos negociar con Estados Unidos. Ese es el problema. Entonces, vamos a coger cualquier país, Jamaica. Cogemos a Jamaica aquí, y entonces aquí digamos que venden una especie que no hay aquí. Y entonces, esa especie, nosotros no la podemos comprar directa. El, Jamaica, se la tiene que vender a él, o él comprársela a ella. Y entonces, esta la tiene que poner de Estados Unidos, y entonces este lo quiere comprar, lo tiene que comprar de Estados Unidos, no lo puede comprar de aquí. Y nosotros estamos aquí, en Estados Unidos estamos más lejos que Jamaica. Y como se dice, es nuestro vecino, como pedirle azúcar a la vecina. Eso es como, vamos a ver un ejemplo. Tú quieres pedir azúcar a la vecina, pero tienes que ir a la cancha de baloncesto, pero tienes que ir a, con la fábrica, con, con un monopolio de la fábrica, porque esa azúcar la se con otro país. Y entonces, como se dice, bajo la mesa, bajo la mesa, a escondía. Pues entonces, esta la tiene que convertirla en de Estados Unidos, ponerle etiqueta, y algo así. Y entonces, ahí la tiene que dar. Simplemente, lo único que tenía que hacer es cogerla de la vacina y ya. Entonces, este tiene que cogerla de Estados Unidos, y entonces llega a nosotros. Lo único que tenía que hacer era piu, ya. Tiene que hacer guay, un triángulo. ¿Para qué tiene que hacer un triángulo? No se puede hacer así. Entonces, dos. La segunda cosa madre de la ley Foraker, fue que, hay 11 personas. Pero primero te tengo que decir que, ah, tú sabes que, no sabemos que ahora hay algo que se llama Cámara y Senado. ¿Verdad? Cámara y Senado. Pues entonces había algo antes, que se llamaba Consejo y Cámara. Y entonces, pero ahora nos vamos a fijar en el Consejo. En el Consejo hay 11 personas. Y esas 11 personas, vamos a cogerlo de un ejemplo como Pejo y Gato, que son animales que no se quieren. Entonces, esos perros y gatos, digamos que hay un perro líder. Eso sería el presidente de Estados Unidos. Y entonces, nosotros somos los gatitos. Somos mamadas de gatitos. Entonces, Estados Unidos los cojo y yo. Y entonces, él, le vamos a decir que quiere que se venda comida de perro. Y ellos quieren comida de gatos porque son muy capos. Entonces, eso, esto, lo elige. Y entonces, ¿qué es lo injusto? Que hay más que cinco gatitos. Más que cinco gatitos. Y entonces, hay seis perros. Obvio, los perros son perros y quieren comida de perros. Y los gatos son gatos y quieren comida de gatos. Entonces, si hay seis, pues van a ganar. Y además, ¿quién los puso a los gatos? Los pejos. El pejo líder. El pejo líder puso a los gatos, ¿verdad? Esto siente como que... En personas reales sienten que los van a votar. Del trabajo, o algo así. Pero como estamos hablando de pejo y gatos, supuestamente, pues entonces vamos a poner que los van a morder. Entonces, ellos sienten miedo. ¿Y qué hacen? Se venden y votamos por comida de pejo. Y eso hace... Y ellos van a ganar, obviamente. Los pejos. Entonces, los pobres gatos comen comida de pejo. Entonces, eso pasa con nosotros. Pero en vez de comida, leyes. Leyes que a nosotros nos afectan. Como los gatos se cansaron de... comer comida de pejo. Pues entonces... Los pejos... Hicieron... Un duerme de nene. Leyes yokes. Esa ley yokes es como un duerme de nene. ¿Por qué qué hicieron? Le dieron su hogar a la niña. Estas duerme de nene. Como a un bebé le dicen... Todos somos iguales. Todos somos iguales. Entonces, como... Los convertieron de pejo. Le... Le pusieron la orejita y la orejita de pejito. Y por más que intentan decir... ¡Woo! Decían... ¡Meow! 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 Ok. Ok. Le pusieron la orejita y... Y orejita de pejito. Pero no. Eso no con mi gusto. Sigan siendo hogar. Sigan siendo hogar. Entonces... Así fue. Así fue. Y... Entonces... Eh... Tres, que sería el uno para Lady Jones. Por eso puse esta cajita. Porque es de Lady Jones. Eh... Todas las personas... Todas las personas... Varones, varones. Con más de 18 años... Tenían que convertirse en militares. Y además... Estaban en plena guerra mundial. El peor momento para ser esa ley. Y... Cuarto... Que todavía... Eso pasa aquí. Todavía. En este momento. 2017. Todavía pasa. No por... No podemos votar por el presidente de Estados Unidos. No podemos. No nos dejan votar por el Estado de Estados Unidos. No... La... Lo injusto es... Que los gatos no pueden votar por el perro líder. Pero el perro líder... Si le puede afectar a los gatos. Y... 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 ¿Qué tú... O ustedes piensan de eso? Que es injusto. Obvio. Y... Todavía... Eh... Hablando de lo que estábamos hablando de los militares. Todavía ahora... Estamos llenando... El... El... El ejército de Estados Unidos... De ser dado. ¿No crees que es hora de despertar, borinqueño?